Hola gente, que tal, como están todos, esperemos que se encuentren super hiper mega bien, yo soy Rulas Y el día de hoy, como pueden ver, estamos en un nuevo modo de carrera Pero esta vez va a ser algo diferente, algo que, no sé, me interesó hacerlo Vamos obviamente a crear nosotros un jugador profesional ¿Dónde empezaremos esto? Pues empezaremos en la Liga MX como una promesa mexicana Y de ahí, pues, obviamente, bueno, trataremos de ir a Europa Voy a modificar todo esto y ustedes lo verán ya Si se completa esta creación de jugador Raulinho y Junior Vamos a ponernos el número 77, por si no saben, el 7 es mi número favorito Vamos a empezar con una edad de 22 años, prácticamente salimos de cantera Ahorita veremos qué equipo usaremos Vamos a empezar en la Liga MX como lo mencioné antes Y bueno, como pueden ver, estamos calvos Porque, pues, bueno, normalmente en México las novatadas te rapan cuando inicias tu temporada Vamos a jugar de delanteros porque, bueno, es mi posición en la que yo acostumbraba a jugar en la vida real Y, bueno, aquí podemos ver un poco las estadísticas del uniforme Nada, nada mal Vamos a guardar y vamos a escoger un club Este será nuestro club Hace mucho Pumas nos saca como un buen canterano Que reluzca, que salga a Europa Que sea, wow, hace muchísimo Y el día de hoy va a llegar Raulinho Aquí podemos ver, Club Universidad Fundado en 1950, ok Ha sido campeón 7 veces Ha ganado la Copa Nacional una vez D.T. Andrés Lilini Vamos a comenzar Vamos a entrar Somos canteranos de los Pumas Y vamos a comenzar A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal nos va en esta historia de Raulinho Si te va gustando Si te gustaría que suba más modo carrera de jugador Pues apóyame, déjame un like, coméntame Continuaremos con el Club Zaragoza Ustedes no se preocupen Pero en este modo carrera Nos enfocaremos en el jugador Y obviamente el objetivo Ir a Europa Entonces, suscríbete Y vamos a comenzar El mocarra de jugador Cambie totalmente Entonces, bueno, aquí podemos ver Tenemos puntos de habilidad O sea, tenemos que subir de volumen No sé Está un poco complicado O sea, sí hay mucho cambio Vamos a agregar Tenemos 7 puntos Y bueno, pues vamos a agregar Como uno en cada uno Pues para ir yendo bien Vamos a enfocarnos Como somos delanteros Después en el regate En el control de balón Agilidad Los tiros Que es algo bastante importante Y bueno, aquí acabamos nuestros puntos Vamos a darle listo No sé que esté pasando realmente Es mi primera vez Como pueden ver Tenemos que elegir mejor Ok No entiendo Vamos a poner Racha en asistencias ¿Cuál es el otro? No Racha en asistencias Porque es el único Que veo que nos favorecería Siendo delanteros Ok Hay calificación de DT Como podemos estar viendo Aquí la cosa es que Que no sé Creo que es como Un poco el camino De Alex Hunter No sé si ustedes lo vieron Pero aquí está Raulinho 20 años Tenemos 20 años Y bueno Una global de 71 Me parece muchísima media Yo pensé que vamos a empezar Con casi nada What a fuck Messi Hay entrenamientos Voy a hacer yo las sesiones De entrenamiento Fuera de cámaras Para que ustedes Bueno, pues no No lo estén viendo todo Y vamos a comenzar Con este primer partido Contra Juárez Aquí pueden ver Raulinho La afición se le alociona Porque Raulinho Ha presentado El canterano La joven promesa Mexicana actualmente Y vamos a ver este partido Creo que también hubo un cambio En la simulación O sea Tipo Puedes entrar Con un partido Que es lo que le digo Aquí En un partido Que ya sé Como simulado Raulinho Jr Va a debutar En Pumas Juárez Vamos a tener 10 minutos A ver si podemos marcar Nuestro primer gol Y vamos a entrar Bueno, aquí Entramos Número 77 Por el 7 Saucedo Raulinho Calvo Vamos a entrar Calvos Y tenemos que cumplir Estos objetivos Que yo supongo que Cumpliendo esto Nos subiría un poco Esta como Relación con el DT Que es realizar Dos intercepciones Asistir un gol Y obtener un 7 De calificación Vamos a comenzar Bueno, realmente No conseguimos Ningún objetivo Quedamos 2 a 2 Y creo que agregaron Una animación En el vestuario No sé Y bueno Perdimos puntaje Con el DT Y estas son las animaciones En el vestuario La verdad es que Wow Creo que está bastante bueno Esto que hayan hecho Como estos cambios Estas animaciones Ahí salimos nosotros Pero no nos enfocan Ahí estamos Raulinho Igual tenemos objetivos Creo que son prácticamente Los mismos que El pasado Vamos a comenzar De hecho Ya tenemos el balón Y esperemos marcar Un primer gol Asistir No sé Pero tratar de colaborar Con el equipo Vamos Vamos Raulinho 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 puede marcar Su primer gol No mames Vamos Raulinho Raulinho marca No bro Y nos quedamos Nada de sumar El 70 Digo Bueno El 7 de valoración Que era importante Porque eso Nos está bajando Como esta experiencia Esta buena relación Con nuestro DT No bro Somos reserva ya Es que nos bajó La Nos está bajando La media Por no conseguir objetivos Entonces Yo creo que esto Se puede sumar Si nos ponemos a entrenar Bueno Nos llegó un mensaje De Mael Hernández Que dice Sé que ahora mismo Te estás concentrando En tu carrera Con Pumas Pero como tu representante Le debo recordar Que seguir creciendo Como jugador Convertirte en una leyenda Es necesario Que consigas Que te convoquen A la selección Estaría muy bueno Que nos convoquen Me produce una gran decepción Lo que he visto Y tiene este último tiempo No sé si podré Contar contigo Que integres a la plantilla Ok Muchas gracias No pasa nada Tenemos que marcar un gol Ahora es el contra Puebla O sea Ya si no marcamos gol Nos vamos Nos vamos Al carajo Raulinho Que cagones somos Marcamos el primer gol Entramos Y empatamos el partido De hecho Y hemos perdido 1-0 No sabía que íbamos perdiendo Y bueno Raulinho Mete su primer gol En Pumas En la pretemporada Muchísimas felicidades Raulinho Te estás haciendo historia Estás convirtiéndote En una leyenda Del club Se los voy a dejar Porque realmente No sé No esperé que fuera a ser gol Un consurdita Aunque somos Diestros Pero bueno Marcamos el primer gol Raulinho Marca su primer gol Con los Pumas Bueno pues Logramos nosotros Empatar el partido Pero no sé Si eso nos haga Pasar a la A la esta A la pretemporada A las semifinales Pero bueno Raulinho Mete por fin Su primer gol Con Pumas Entonces pues A cierto punto Está muy bien Empieza este inicio De esta carrera Que te repito Si te gusta Obviamente pues Te agradeceré Si te suscribes Si dejas un like Si comentas Si tú crees Que nosotros Lleguemos a Europa Estaría re bueno Sinceramente Vamos a tratar De estar esta Primer temporada Todo en México Y después Tratar de pasar a Europa Bueno gente Y realmente Este primer capítulo Pues era para Un poco Entrar en este contexto De quien va a ser Este nuevo jugador Raulinho Bueno aquí Nos llamamos Rulers Somos Rulers Gaming Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gusta esta Bueno si te gusta esta idea De crear este nuevo carrera Pues bueno Coméntamelo Suscríbete Déjame like Si yo veo que apoyas Este video Si veo que hay bastantes likes Pronto se sube este video Pues yo subiré El segundo capítulo Con una frecuencia Bastante grande Entonces Pues bueno Comparte Apóyalo Si te gusta Y Muchas gracias por verlo Te quiero mucho Que te Adiós